Señores, hoy tengo un episodio que lleva un poco montándose, me atrevo a decir, hace más de cuatro meses. Hoy al frente mío, ya ustedes clicaron así, saben a quién me refiero, se encuentra una persona que sobrevivió el escrutinio, los señalamientos, las investigaciones más agresivas que se pueden imaginar. Tiene que haber sido difícil ver a todo el mundo, todos los medios, todos los puertorricos hablando de él. Algunas veces me imagino diciendo cosas certeras, otras veces disparateando, quizás yo disparateé. Pero lo tenemos aquí, yo creo que de modo exclusivo no lo he visto hacer otras paradas mediáticas. Para mí es un honor porque un vendedor de siete pares, como lo dije en un clip que voy a poner ahí. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Chris Agron. Este es tu primera, estoy disparateando, esta es la primera vez que tú vas a hablar. Real. Nosotros llevamos varios meses hablando por inbox y esperamos a que terminara el caso. Cien por ciento. Y vamos a hablar del caso, pero antes quiero poner un video que está en tu Instagram, si me lo permite. Zumba. Que tu Instagram es Chris Agron, antes era From Broke to Private Jets, pero me gusta más este nombre. Chequense esto para que un poquito, esto es un buen resumen, chequense esto. Seguramente has visto esto, 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 esto. ¿Cómo es que se llama el muchacho que tuvo los problemas legales, que da unas clases de Forex? Chris Agron. Yo estoy un poco obsesionado con su caso. Genuinamente curioso de qué es lo que él hace, cómo logró hacer la cantidad absurda de dinero. Ok, yo voy a hablar de Chris Agron con lo poquito que sé. Si tú haces 11 millones de dólares, tú eres un vendedor de 7 para cojones. Tú eres un caballo. Súper talentoso. El cabrón de usted en el negocio que no es. 11 millones. Si nos volvemos un tipo sumamente talentoso para el mercadeo, para vender, y en la destreza de Forex también. Tengo entendido que el tipo es un caballo, siendo Forex, y él tendrá su turno al bate para defenderse. Y él tendrá su turno al bate para defenderse. Mi nombre es Jorge Cristian Batista Agron, puertorriqueño, nieto de Carmen y Raquel, hijo de Jun y Margarita, amigo de Ricky en Ato Viejo, Joel de Santana y Tony de Bayamón. Criado 50% del tiempo en una casa de madera que el huracán George se llevó, y la otra mitad en mi residencial público portugués. Yo soy Coqui, yo soy de aquí. Y nada ni nadie borrará la verdad, que convertí 625 dólares que me gané en propinas abriendo puertas en el hipopótamo, en un negocio valorado en sobre 30 millones de dólares. Si lo que vendo fuera música, sería el Elvis de mi industria. La manera en la que lo hice, es un sistema que nunca he compartido con nadie, y que por primera vez lo revelaré. Si quieres ser del grupo exclusivo que lo conocerá, visita krizagron.com y regístrate para el webinar gratis que daré este próximo 8 de marzo a las 8 pm hora de Puerto Rico. Ya ellos te contaron mi historia, ahora me toca a mí. Tengo un sueño, que un día, esta nación se levantará. Ahora me toca a mí. Ok. La pieza, como tal, el video, está cabrón. A mí, hay un montón de cosas de esto que me vuelan la cabeza. A mí me vuelan la cabeza, por ejemplo, que tú trabajaste aquí al lado. Nosotros vamos mucho a... Al hipopótamo. Digo, creo que empezamos a visitarlo agresivamente después de tu turno al bate allí. Porque nosotros llegamos aquí en el 2017, a este estudio. Ok, sí. ¿Cuándo tú estuviste ahí? ¿En qué año? 2016. Pues... Pero me vuelve a la cabeza también que tú un poco embraced tu pasado. No hay manera de huirle. Tu nombre, por el resto de los tiempos, van a estar atados a este mal rato. Y me chocó. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Qué en particular? O sea, ¿cuándo tú empiezas a desarrollar esta mente empresarial de un vendedor? Bueno, a los 18. Que a mí siempre me ha gustado la música. Y yo pensaba que yo iba a vivirle eso. Y yo me metí... ¿Cómo ya está el prete? O sea, ¿tú cantando o tú manejando? Sí, yo cantando y escribiendo. Tocó siete instrumentos. Y me encanta la música, papi. La amo. La creal y todo. Y estaba matriculado en la Intermetro. Y una señora de la iglesia me dijo... Si tú quieres tener tiempo libre, tienes que tener el ingreso residual. Y yo, ¿qué jayo es eso? ¿Ingreso residual? Yo te voy a invitar a una reunión. Y yo fui a esa reunión. Y a una reunión para ser vendedor de seguro. Y ahí es que empieza como... ¿Primérica? No, Aflac. El patito. Ok. Y ahí es que empieza la vaina. Full, full, full. Y nada, de ahí, papi, nos voy a empezar a contarte. Nos vamos a tener que abrir diez latas de cerveza. Estoy familiarizado con esas reuniones. Esta reunión, una de esas reuniones de busca diez amigos. No. Yo tuve una así tres años después. Que esa fue la que se me metió en la vena. Que dejé la uni y todo para la mierda. Y dije, ¿cómo voy a ser millonario ahora? Esa fue Baisalus. Una batida. Ok. Como Herbalife. Ok. Y esa fue que yo llegué a una reunión levita donde esa, de mete diez panas y diez panas meten a tres y tres meten a cincuenta. Y se paró un tipo al frente, me acuerdo, que viene y dice, el año pasado yo me hice treinta, me hice más dinero que el presidente de los Estados Unidos. Y ahora yo me gano treinta mil mensual. Y dije, ¿qué? Treinta mil pesos al mes. Tú me estás jodiendo. Eso existe, papi. Esta batida. Ajá. Y eso me jodió la mente. Al otro día yo vendí todo, hasta el celular, todo lo que tenía en el cuarto, lo empeñé, lo llevé a oro centro, para reunir quinientos pesos para empezar la vuelta. Y meter tres amigos que me tiraron tres. ¿Y te salió? Me salió. Me salió. Llegué al rango de seis cifras anuales. Te voy a decir algo. Los que, si tú aprendes a vender. Mi papá empezó vendiendo seguros de vida. Ok. Y él siempre me dice, si tú puedes vender seguros de vida, tú puedes vender lo que sea. En mi casa siempre se ha fomentado como que la importancia de las ventas. Yo me considero buen vendedor. Lo que pasa es que yo vendo contenido. Exacto. Eh, pero yo pienso que esa vuelta a los Herbalife, digan lo que digan, las batidas, ¿cómo se llamaban? Baisalus. Si tú en verdad, de cifras, una manera de, ese tipo que se paró y dijo, yo me hago treinta mil, eso es un vendedor del carajo. Porque, ¿sabes? Verdad. Tienes que tirarte a la calle. Pero a mí lo que no me encanta es que me lo vendan como algo que no te consume tiempo. Yo creo que hay que sacrificar. ¿Es tu trabajo full time? Pues vamos a meternos de lleno, vamos a meter a la calle con una cuchilla en la boca a vender como un hijo de puta. Eso fue lo que me pasó a mí, loco. Yo andaba dando vueltas, quedándome sin gasolina. Y hice como que ese primer mes hice cuarenta y cinco mil puntos de producción. ¿Esos son intentos de venta? No, son dólares. Un punto es un dólar. Son cuarenta y cinco mil dólares vendí, entonces cualificé. ¿En un mes? En un mes. El primer mes. El primer mes que tuve en ese. Pero papi, te digo que me comí la calle como un animal. O sea, yo te dije, dejé la una y todo. Y cualifiqué para el BM. A los días que me saco el carro, yo me meto al celular a chequear la producción y estaba en cero. Y yo no sabía que es que todos los meses yo tenía que vender cuarenta mil pesos para poder cualificar para el pago del BM. Y ahora yo tenía un BM para hacer producto del producto y vender el lifestyle y todo lo que me enseñaron mis uplines. Papi, de ahí para abajo fui y miras ahí. Se jodió todo. Se jodió. Pero me interesó eso que dijiste, que te enseñaron, o sea, lo que interpreté es que como que alguien te enseñó que para una buena herramienta para ser un buen vendedor es tener un buen carro, porque te ven llegando en ese carro, estar bien vestido, porque te ven. Más que el carro, porque el carro era el instrumento de la empresa para representar abundancia. Más que el carro era meterme en la cabeza que la gente, cuando se trata de vender abundancia y de progreso económico, compran tu progreso económico y lo gustan verlo con frutos que a ti te pasan, ¿sabes? Como que te compraste una casa, invertiste en una propiedad grande, te quieren ver evolucionando. Y esa es tu mejor herramienta de mercadeo si tú estás vendiendo progreso, porque estás vendiendo progreso y estás en el hipopótamo abriendo puertas. No va a ser tan fácil. Sí, ¿sabes con qué lo puedo comparar? Cuando veo expertos de redes que no tienen muchos followers. Siempre a mí eso me ha parecido como que, ok, pues no, para mí un súper buen indicador que tus consejos son efectivos es, cabrón, que tengas muchos miles de seguidores. Es similar, si tú estás vendiendo progreso, pues, ¿dónde puñeta está tu progreso? Véndemelo. Este, ok, pues, se jodió la vuelta de las batidas. Este, pero me imagino que lo que sí aprendiste es, wow, yo en verdad me tiré a la calle, que no me imagino dónde conseguías tus clientes, porque me imagino yo que para vender 45 mil dólares en batidas tienes que estar en un semáforo, tienes que estar en el shopping center, tienes que ser bien agresivo. Papi, a mí me enseñaron, coge esa libreta y escribe los nombres de toda la gente que tú tienes en Facebook, en Instagram, en tu teléfono y los de tus, los muchachos que reclutaste también. Sí, en prospectos. Todos. No, 300, 400 y llámalos a todos, a todos. Y era repetir, repetir un script todo el tiempo. Fulano de tal, saludo, ¿cómo está? Este, ¿me permite cinco minutos? Yo ya no me acuerdo ni qué carajo yo hacía. Entonces yo cogí y se lo conectaba al offline en un treeway. Y el offline se encargaba de invitarle a una reunión. El offline es el que te reclutó a ti. Sí, el sponsor. Y entonces él se encargaba de invitarlo a una reunión, que es otra jodienda. Ajá. Tú te estás haciendo, yo no tenía casa ni nada. Yo me lo llevaba todo para Starbucks, porque para casa, para ver los trastes sucios que habían allí. Claro. Para venderle que se iban a hacer millonarios. It was not the story. Todos parqueábamos el BM en Starbucks, lo llevábamos para Starbucks, servíamos la batida allí mismo, escondido. Por los cafés, tú sabes, estás vendiendo algo donde otra persona está vendiendo. Pero ese es el joseo, mano. Y yo... ¿Esa fue tu universidad? Cacho, las redes de mercadeo fueron full mi universidad, brother. Sacho, yo me comí... Ahí fue que yo empecé a leer libros de crecimiento personal, de mindset. Empecé a hacer... Me puse para la vuelta de ser enseñable y escuchar mucho a mis líderes y seguir callado lo que me decían. Hazte esto y repítelo y repítelo y repítelo y repítelo y repítelo y repítelo y robot, papi. ¿Qué es un buen libro? Un buen libro, mano. En aquel momento para mí un buen libro fue el Padre Rico, Padre Pobre. Un basic book. Yo he leído ese libro. Ese libro, en aquel momento que yo estaba virgen, me cambió. Ese libro, la premisa de ese libro, para que la gente entienda, este... Kawasaki es que se llama... Sí. Bueno, ese es Jacky, pero el... Robert Kiyosaki. Kiyosaki, perdón. Él cuenta en este libro que tuvo dos padres. Uno bien educado, que siempre valoraba la educación sobre todo, y uno más vendedor. Y pues, a través de todo el... Y el vendedor es el rico. Exacto. Y el educado es el pobre. Que es completamente lo opuesto que te vende la sociedad. La sociedad te dice, no, el que se educa, el que estudia, el que compromete, el que pone todos los huevos en la canasta de la educación, es el que es rico. Él te dice un poco todo lo contrario, como que no. El vendedor. ¿Verdad? Más o menos, para que la gente sepa de qué se trata ese libro. Y lo más que me voló de la mente de ese libro, realmente, no sé si tú viste el cuadrante, que dice, en un lado está el empleado, el empleado se define, porque dice cosas como que, yo quiero seguridad en mi vida, quiero un seguro, un plan médico, estoy buscando un IRA, un 401k. Protección, todo es protección, protegerse. Sí, todo es seguridad. Y la persona que está abajo del empleado es el self-employed, que es el que dice, no, pues yo no voy a ser empleado, yo voy a ser mi propio jefe. Y su propio jefe es el que trabaja solo, y si un día no está en la clínica o en la práctica privada, se jodió, no hay quien atienda a los clientes. Y después está el empresario, que tiene empleado, y el inversionista. Y él decía siempre como que, tu goal de vida es pasar de la E a la I. Y eso se me quedó aquí. Porque en la I, los chavos trabajan por ti. Los billetes de 100 pares, más bebés de 100. Por ir para abajo, ilimitado. El goal de todos es ser inversionista, que tu dinero trabaje para ti. Sí. Tú lo escuchas, pero tú no sabes qué carajo, cómo sucede esa mierda, cómo... Sí, sí. Cabrón, que trabaje para mí. Ajá. ¿Cómo? Porque todos los panas míos empresarios trabajan un cojón. Trabajan más que los empleados, muchos de ellos. ¿Tú trabajas mucho? Sí, en estos momentos sí, gigantes y todo, siempre sí. No he llegado, no te puedo decir que he llegado a un punto que, aunque la gente ve viajes y cosas, que he llegado a un punto que yo estoy recostado para atrás. Pero, podrás decir, cabrón, con todo el billete, yo me hubiera recostado hace rato. Bueno, porque tal vez por eso lo he hecho, porque mis goals son otros. Claro. ¿Entiendes? Yo me veo recostado, pues, allá en otro número. ¿Tú crees que tu combustible es la avaricia? Bueno, yo creo que mi combustible es que la pasé tan feo de chiquito, que se me metió una jodienda por dentro, papi, de odio hacia la pobreza y el sufrimiento. Como que yo vi como no tener chavos en casa causaba problemas y frustración. Y eso me, ¿sabes? Tercer chiquito y amar mucho a tu mamá y a tu papá y verlos bien frustrados, como que te jode. ¿Tienes algo que puedas compartir con nosotros? Bueno. Yo, para que sepas, yo me crié bastante privilegiado. Ok. ¿Sabes? Mis papás eventualmente se divorciaron, pero inclusive post-divorcio estuve bien. Estuve en un apartamento, en Miramar. Pero mi papá siempre me inculcó como que, ¿tú quieres? Yo nunca tuve una Jordan, hasta que yo me compré mi Jordan. ¿Sabes? Yo trabajé desde que yo tengo 16 años. A los 13 fui del periódico, que yo creo que eso ya ni existe, Paperboy. Pero siempre se me inculcó el trabajo. Pero, ajá, estoy bien curioso de... Vi en tu video, vivía en una casa de madera. Estuviste en el residencial portugués. Tú eres ponceño, ¿verdad? Sí, soy ponceño. Nadie es perfecto, no importa. Pero, ajá, tu historia de superación es cabrona precisamente porque tu origin story es un residencial. Y la otra mitad es una casa de madera. ¿Tienes algún cuento de cabrón? En una ocasión, tuve que yo aportar chavos para la renta o pasamos hambre. Ah, no, cabrón. Bendito, de yo aportar chavos, de eso te tengo mil anécdotas. Pero siempre me acuerdo, mano, que en casa... Era una casita de madera, una casita así chiquita. Obviamente, había mucho amor hacia mí. Era como que el nuevo bebé de la casa, el niño que todo el mundo quería. Pero, cabrón, era como que yo a veces iba a la escuela, regresaba a casa... Y yo me he preguntado a veces si mis amigos vivían como yo, cabrón, porque nosotros no teníamos screen. Había una calor, perra, todo el tiempo. Para abrir y cerrar las ventanas usábamos unos potecitos de pastillas. Ajá, para que pillaran las ventanas. Para que pillaran las ventanas. Porque si no, se cerraban solas. Full, cabrón, cucarachitas, cositas, todo el tiempo... Y tú le cogiste odio a eso. Sí, pero bueno, cabrón, y después vino el huracán y se llevó la casa. Tú sabes, y fue como que nos quedamos sin casa. Y mi abuelo tuvo que hacer... Mi abuelo hizo la casa con sus manos. Todavía la casa está allí, ahora está en cemento. La tuvo que hacer él con sus manos. Y era como que siempre... En casa se me educaba siempre como que había que tener conciencia. Porque nos podíamos quedar sin dinero. Yo no podía tener... El PlayStation tenía que esperar un ratito más. Los amigos ya lo tenían. Ya tenían la bicicleta. Yo tenía que esperar un ratito más para poner la ley away. Poquito a poco. Tal vez un día la vas a tener. Tú entendías... Las referencias eran tus amigos. Y tú entendías que carecían dinero en tu casa. Porque tú veías que alrededor tuyo, tus contemporáneos obtenían las cosas. Y tú, diálogo. Que, by the way, creo que es genial. Tú entendiste de niño. Tus papás te hicieron entender como... Mira, aquí la realidad es otra. Sí, no hay... Brother, cosas... Mira, me acuerdo una vez que yo llegué de la escuela. Estaba en tercer grado. Y mamí me compró un carrito que yo quería. De hace mucho tiempo. Y me lo tenía de sorpresa porque había sacado buenas notas. Yo salí con el carrito de fuera. Y yo tenía tanto respeto por esas cosas que se me rompió una gomita del carro, papi. Y yo estaba... O sea, me sentía destruido. Me sentía destruido porque le rompió el carro al carrito que mamí, ¿sabes? Hizo un sacrificio enorme para comprármelo porque siempreíamos que evitó y no se podía tocar nada. Nada. Y mami, que tenía mucha comunicación conmigo, a veces me decía que había visto a papi llorar, que estaba trabajando mucho, estaba estresado. A papi, cuando yo veo los videos que tengo, siempre estaba con una cara de, estoy corriendo, estoy corriendo. O sea, cuando tú revisitas tus videos de tu niñez, tú ves la cara de tu papi y tu papá se ve en un ajetreo cabrón. Sí, bien cabrón. ¿En dónde trabajaba tu papá? Papi estaba en Sears. Empezó como empleado regular y luego lo promovieron a gerentes de seguridad. Ok. O los que chequeaban las cámaras. Entonces, qué interesante que tú, esa fue tu vida y con todo y eso decidiste seguir un sueño que históricamente asocian con te va a morir de hambre si sigues tu sueño en la música. En la música todo el mundo se muere de hambre. Digo, eso es lo que uno siempre escucha. Sí, full. ¿Siempre tuviste ese sueño de cantar o tocar? Bueno, hermano, realmente me doy, cuando nos mudamos para el Ivo, yo no tenía nada que hacer después de la escuela y había un ingeniero en la oficina de mi mamá que sabía tocar cuatro. Y como no tenía nada que hacer, pues yo lo veía tocando y me dijo, tú quieres aprender, cojo el cuatro ahí y empiezo a tocar. Y unos meses después ya estaba tocando que sin mi viejo San Juan. Oh, wow. Todas esas canciones de aquí de Puerto Rico, yo lo que tenía eran nueve años. Entonces, ahí me empiezo a dar cuenta que soy, como que soy bueno con la música, que tengo independencia mental para hacer varias cosas a la vez. Y siempre escuchaba música, pero nunca la había tocado. Y de ahí para adelante, bro, le empecé. Tú sabes, como que cuando tú estás, papi, cuando tú no tienes como que estos lujos ni nada como niño, papi, tú lo que tienes es lo que tienes ahí, papi. Sí, qué sé yo. Yo jugaba en el patio, con la madera, le sacaba miel a los árboles, mucha imaginación, un amigo imaginario, una jodienda así. Y eso me pasó que cuando me tocó llegar a esa edad como de 11, 12 años, todo ese tiempo libre que tenía, lo que hacía era meterme a estudiar música. Yo mismo, a sacar canciones que me gustaban, Gugu Dolls, Aerosmith, empezaba a tocar Metallica. Sí, y en verdad eras bueno y perseguiste esa carrera hasta la universidad. A los 26 años. Nunca con la cepa de comerciante, que en realidad, if you want to make it in music, tienes que saber que it's a fucking business. Yo estaba muy bobolón ahí, bro, del sin conciencia de negocio. Sí, tú tenías, digo, adivinando acá porque no te conocía, pero tú tenías la idea errónea y súper inocente de, si yo le meto cabrón a la música, me van a descubrir. Con pasión, sí. Sí, no, eso no pasa así. Como el disco, como a veces yo escucho el disco de, yo no sé si tú, tú has visto los dos cantantes sin bandera, ¿verdad? Ajá. Y pues ellos tienen una música ahí bien comercial, la música que todo el mundo conoce y escucha. Pero si tú escuchas los discos de ellos individual, especialmente el de Leonel, que es el más llenito, que es un musicazo, la música no es nada comercial. Y estoy seguro que esa es la música que más al tipo le gusta. Claro, ellos mercadearon una canción, pero voy a hacer lo mío en el disco, en el resto del disco. Exacto, ok. Y tú cuando haces música, usualmente a ti te gusta hacer eso, ¿sabes? Lo gufiado, que en verdad no se va a pegar en ningún lado. Ok. Pero después tú aprendes, papi, que if you wanna, you know, si quieres. Hay que vender. Sí, hay que vender, hay que vender. Ok. No vas a vivir del aire, papi. Vamos a volver a retomar, se joden lo de las batidas. ¿Y qué es lo próximo que tú haces? Pues... Porque tenías el BM. Bueno, sí, terminé viviendo en el carro. Porque hubo un problema en esa empresa que tuvieron que cerrar las operaciones en América Latina. Y entonces pues ya no había demanda. Yo seguí, porque yo, olvídate, yo soy el único, yo lo voy a meter, yo no me voy a rendir, porque yo soy un duro, esa mentalidad ahí de acero. Pero el orgullo más bien, de no ser el débil. Y terminé viviendo en el carro. So, ahí me terminé reposeyendo el carro, porque lo debía de ocho meses. Me acuerdo que cuando se lo llevaron, yo estaba en San Patricio. Había echado una criolla en el baño, bajo. So, ¿tú vivías en el estacionamiento de San Patricio? No siempre ahí, era donde me cogiera la noche. A veces me estacionaba frente a la iglesia, o tenía un spotcito que era cerca de San Patricio, que no había nadie por la noche, y era como que no me daba miedo que me fueran a acertar. Porque estaba en un BM. Sí, estaba en un BM. Qué locura, cabrón. Estaba en un BM, cabrón. ¿Y en qué? Ok, dime algo de vivir en un carro. Como que, ¿qué tú buscas si te agarras la noche? Oye, ¿qué es un buen lugar para decir, ok, aquí me voy a estacionar, y aquí voy a dormir cuatro, cinco, seis horas? ¿Luz? ¿Quieres luz? No. No quieres luz, pero quieres estar en un vecindario que sea familiar, que pegues un grito y salga una persona, salga alguien, papi, alguien. Porque tampoco quieres estar en un lugar, papi, donde... Aislado. Sí, porque si te están siguiendo hasta ese spot, ahí te jodiste. Full. Eso fue una etapa de muchos sándwichitos de dos pesos de Burger King. Eso es lo que yo comía todo el fucking tiempo, brother. Ok, pues echaste una criolla en San Patricio. Salí del parking y cuando salgo, ya la guagua está en la grúa, se la están llevando. Y yo digo, mira, papi, pero mis cosas, caballo. Dice, no, ya el carro está en la grúa, ya eso es propiedad del banco. No puedes sacar nada. Lo que está ahí adentro vas a tener que llamar al banco e irlo a buscar en el lote de reposición. Yo no le había dicho a nadie que a mí me estaba yendo mal. A nadie. Porque usualmente, si tú estás construyendo algo bien cabrón, tú no quieres distracciones. Y especialmente de gente que tú amas. Y yo tenía un speech constante de mis papás y de personas que respetaba, que era como que estás por el camino que no es, vete a estudiar, estás bien emocional, algo estable primero y después vete a hacer lo que te dé la gana. O sea, no tenía apoyo para hacer lo que yo estaba haciendo. O sea, yo no llamaba ni hablaba con nadie por ese tiempo. Estoy hablando de más de un año. De momento me quedo sin nada. Tienes que llamar. Tengo que llamar. Y tienes que decir lo que acaba de pasar. No, eso fue cabrón. Papi, yo creo que mi empírica del crédito, por primera vez la vi como cerca de los, entre ciento y pico. Tranquilo, papi, no me prestaron ni una piragua. So, lo interesante, ¿sabes lo que yo pensé cuando me contaste, mientras escucho esta historia de que te llevaron el carro de San Patricio hace un par de años, lo que yo pensé es, ah, pues cuando Hacienda te quito el Lamborghini, pues tú ya tú, ya tú más o menos, ah, yo he atravesado cosas similares. ¿Sí? Sí, bueno. Cabrón, ese es el inicio de mi, de mis caídas. Desde la chache, después de eso. Vamos, vamos a seguir, vamos a seguir. Pues que, y que, ¿cómo, cómo sobreviviste? ¿Cómo volviste a pararte? Papi, pues yo, yo, yo llamo, llamo a esta amiga, estoy durmiendo en el, ¿sabes? En el piso allí, porque es lo que había, no me iba a acostar con ella, ¿entiendes? Entonces, en ese tiempo, a mí me llaman que, ¿sabes? Me avisa un pana, mira, tengo un pana en la Intel que necesita alguien que arregle celulares. Ok. Entonces, yo era como que bien... ¿Tú tenías ese skill? Sí, yo tenía ese skill de aprender cualquier jodienda, like un brain, era un geek en la escuela. Entonces, me meto con el tipo, empiezo a arreglar, me estoy ganando como 20 pesos, él me enseña que en Alibaba estas pantallas valen como 9 pesos. ¿Pantallas de iPhone? Sí. Papi, y la reparación se podía vender en 125 pesos. Yo dije, ah, diablo, yo nunca había escuchado Alibaba, pero nada, yo estaba ahí para ayudarse, yo seguía ayudando. Esos dos hermanos, que de hecho ahora son los dueños de anuncios no pagados, de Pineapple Cell Phone Repair, una empresa que corre bastante bien en Puerto Rico. Como que tuvieron una discusión, unos problemas, la empresa estaba empezando y no me siguieron llamando para proyectitos y yo cogí con un pana mío que se llama Anthony y fundamos... promos en la milla de oro, el concepto era como que quédate en tu oficina, nosotros vamos a ti, te reparamos el celular, porque en ese momento si tú ibas a reparar, tenías que coger un tapón, hijo de puta, te quedabas sin celular y tenías que pagar un fracatán de chavos también. Aparte de que, pues, nadie quiere pagar los 200 pesos del seguro, tú sabes. Nosotros estábamos en un price point ya para allá abajo de 80, 70 y pico de pesos. Y en la oficina, chacho brutal. Y en la oficina. Interesante. Ahora, tú me dices así, ahora yo pienso, quizás un montón de servicios a domicilio, es gente que, pues cabrón, no tengo dinero para comprar, para tener mi infraestructura, voy a tu casa y te hago el negocio, vas así, perdón. Exacto, papi, full, y no tan solo eso, le dábamos un celular provisional. So, si la persona, compramos unos flip phones en Walgreens, so, dame el iPhone, firma aquí, y el SIM card, te lo pongo en el flip phone para que te sigan llegando los textos, por lo menos, no te quedes sin comunicación en lo que te lo arreglo. Papi, nos compraron todas las pantallas, estábamos filetas, arreglando en la marquesina de la Jeva, e hicimos otro pedido mucho más grande. Adivina qué, papi. Nunca llegó. Llegaron todas dañas, y ya habíamos cogido órdenes. Qué batricado. Y papi, tuvimos que coger loco para poder honrar a esa gente. Tuvimos que ir a una tienda a comprarlas a precio regular. Qué perdiste dinero. Papi, perdiste chavo. Los dos nos frustramos, él se fue para trabajar a la industria farmacéutica, y yo, todavía con ganas de ser chavo, seguí emprendiendo. So, ahí me meto en hacer una 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 sortija abre botella. Ok. So, sí, cervecero. Me la pone. Está este tipo que es el dueño de Crazy Sushi hoy en día, Jesús, y me trae la idea, y se vamos a desarrollar. Le digo, papi, yo la vendo, tranquilo. Él compró todas las sortijas, salía a 60 pesos, 100 sortijas, y las podíamos vender en la gasolinera a 230 dólares. So, era un par de vueltas que le dábamos al paquete. So, yo me levantaba, papi, a las 6 de la mañana, iba con el carro, iba para Ralph, iba para Selecto, iba para Puma, iba para Golf, iba para todos los lugares. ¿Dónde está el comprador? ¿Para qué lo quiere ver? Tengo un producto con un margen de ganancia de un 70%, un producto innovador que usted lo va a necesitar porque la gente aquí bebe mucha alcohol, está súper chévere. Ok, y te lo llamo ahora. Se lo presentaba, 230 pesos. Si lo quería financiar, 280. Y así, aquí a ella esa vuelta por un tiempo, me doy con un tipo en Selecto que me dice, ven acá, papi, ¿qué edad tú tienes? Y yo digo, vaya, tengo, 24. Y me dice, tú, un chamaquito me gusta, está joseando. Todo el mundo estaba buscando y necesitaba de un joseador. Sí. Oye, especialmente una empresa como Selecto. Ajá. y me dice, te voy a referir con un pana, me gusta esta idea. Te voy a referir, él es el que hace todas las vueltas en Coca-Cola. Y yo me empezaba a pitar el corazón porque hay veces que una gasolinera me compraba tres cajas. Yo salía con 700 pesos cash y el inventario costaba 180. ¿Cuánto me podía comprar Coca-Cola? Yo me preparo, papi, llega el día, me siento allí. Yo nunca he estado en una reunión de negocios formal, mucho menos en una empresa tan grande. y me dicen, al final, Chris, está cañón, me gusta. Para este season y la campaña publicitaria que queremos hacer no es lo que estamos buscando, pero tenemos un amigo, tú te ves que eres un muchacho bueno, te voy a referir con un amigo que es el vendedor de, le vende a Walgreens, muy exitoso, italiano, y él va a estar en el centro de convenciones. Yo te paso el número directo de él. Y a mí me metí en la vuelta, me siento con él, 30 segundos que lo mira, me dice, no, no me conviene, no, no me gusta, está feo, el display está feo, una caja de cartón, está feo, tráeme, tráeme algo más, más atractivo y el margen de ganancia que por lo menos sea más de un 90%. ¿Qué voy a hacer? So, ahí salgo, contrato a un diseñador y le doy esta idea de que vamos a hacer una botella de madera, arriba va a estar la sortija como que mostrándose cómo se abre la tapita y entonces en el cuerpo de la botella va a haber foam metido con las sortijitas puestas y debajo de la botella va a haber un chupón para ponerlo al lado de la caja registradora y poder darle vuelta y en el tope de cada sortija va a haber un logo de tu equipo favorito del deporte que a ti que a ti te gusta tú no pensaste él te dijo necesito más margen de ganancia y tú no pensaste en cambiar el producto tú cambiaste el empaque y el valor subiste el precio sí porque eso es lo que tú haces la gente no te deja de comprar porque está muy caro la gente te deja de comprar porque no justifican en su mente el valor que están recibiendo dicen yo no necesito esto yo te aseguro que si yo te digo gente el mes que viene yo te voy a entregar un millón de pesos en tus manos busco una forma de que tú veas que te lo estoy garantizando si tú me das 10 mil dólares y tú tal vez no los tienes pero yo logro que tú veas me meto en tu cabeza de tal manera que logro que tú entiendas que eso va a pasar tú vas a mover cielo mal y tierra por darme esos 10 mil dólares aunque no los tenga el problema no es el precio el problema es el valor que la persona le vea lo que está comprando si no todo el mundo compraran Alibaba y no compraran en Amazon en Amazon las cosas valen 10 veces más caras de lo que valen en Alibaba pero que tiene Amazon reviews buenas fotos un buen delivery mercadeo el branding de Amazon bien poderoso porque cambiaste el empaque hiciste la botella los logos encima de la sortija y volviste donde el tipo de Coca-Cola que te dijo te encantó podemos empezar con 2000 tiendas what cuánto dinero era eso yo no sé cabrón porque no hablamos de cifras pero yo lo que sé es que él él me dijo que él hacía un promedio yo no sé eran como 40 millones cada vez que él él creó el concepto de de estos de estos álbumes de estampa donde tú pones las estampas de soccer cada vez panini cada vez que eso cada vez que viene el mundial y él es el que creó esa jodienda los libritos de estampita ese tipo yo estaba hablando con ese tipo ese tipo vende papel y se hizo rico vendiendo papel con pegamento eso te estoy hablando papi para parle años yo tengo 32 ahora nada el punto es que yo llamo a Tony me acuerdo que salí estaba en el baño y yo loco cabrón llego me voy a ser rico cabrón millonario lo logré llamo al otro pana estaba celebrando diablo cabrón no lo puedo creer llegó a casa me acuerdo que me acosté a mirar el techo y tuve como una experiencia fuera del cuerpo como que llegué sin haber llegado ya por fin todo lo que he hecho brutal pagó nunca supe de ello nunca supe de ello nunca no me contestaba los mensajes las llamadas eso no se cerró el negocio él te dijo empezamos con 2000 tiendas y en verdad te dijo eso pero nunca cumplió nunca se cerró ese negocio mi elección sé que hasta qué pasó un día me bajó regular en la farmacia y allí lo vi cogí bueno ¿qué? poniendo cosas en una góndola allí vi el producto tuyo ajá se lo regalaste no tenía patentes y no firmé un done disclosure agreement dos cosas sencillas que esa elección me enseñó papi cogí bueno me metí en T-Mobile a trabajar cogí una racha papi una frustración de siete par de cojones que me duró un par de tiempos pero supiste lo que se siente ser millonario por un ratito bueno soy millonario tuviste un auto body saliste de tu cuerpo soy millonario celebraste salí tuve un ayahuasca y volví saboreaste saboreaste lo que es ser millonario saboreaste ahí de momento pero es mejor en vida real si yo creo que si es mejor en vida real te lo prometo papi nada y me metí en T-Mobile papi a trabajar en cual papi en que T-Mobile el peor el que nadie ve en el call center atendiendo ventas en teléfono y me convertí en el top seller que era mi primer mes ahora tenía una cepa la gente me llamaba para comprar un cargador y salían con cinco líneas y mi foto era como que este bajándome de un jet porque había tenido una experiencia de ahí sale mi username by the way pues la gente estaba como cabrón si tú no tienes un peso que estás volando ya tú te llamabas a broke to private jets trabajando en T-Mobile from broke to private jets ya tú te llamabas así trabajando en cabrón yo te voy a hacer algo te voy a decir algo si yo tengo un pana que trabaja en T-Mobile respetando el trabajo de honra cabrón claro pero tiene eso yo digo mira este es bobo es lo que yo pensaría mira este loser papi eso es lo que pensaba casi todo el mundo real me la montaban mamá me la montaban pero ya tú tenías tú tú eso es de secret eso no es lo que se trata de secret como que plasmar plasmarla a la ley de atracción creértela sí sí whatever ok pues que pasó después de T-Mobile papi este ahí pues me meto en en me meto en en mis DMs un día chequearme en Facebook y este tipo que yo le había escrito hace tiempo el de la red de mercadeo me escribe este mensaje y me lo responde más bien y nos ponemos en contacto y él quería que yo me metiera en la red de mercadeo de él y vamos a hacer un intercambio como que quieres viajar el mundo me decía él tráeme yo tenía muchos promotores en la otra organización de Visalus de España que hablaban eran habla hispana y había tenido la experiencia me dice tráeme a toda la gente que tú conoces en español y poder vivir conmigo donde sea que yo esté esa noche y viajar el mundo yo lo pensé y lo pensé y lo vi como una oportunidad ¿cuánto estaba ganando en T-Mobile si se puede saber? yo me metía conté comisiones un buen mes eran 1700 si estabas bien estabas mejor que el promedio de Puerto Rico pienso yo pero estabas struggling para pagar tus billes me imagino me imagino también que tú pensabas como que wow yo tenía un BM tú todavía estabas fui millonario por par de horas en mi mente ya pasó lo mejor estoy ahora en la prangana papi y yo y yo papi donde yo vivía papi nunca me olvido de esta mierda papi a mí se me iba tanto a la luz no tenía screen papi se me metían unas clases de araña Johnny Superman uy papi yo no dormía bien yo dormía con el papel de Toil al lado cagado cabrón todo el tiempo porque eso papi papi una tarántula me va a matar papi a veces yo llegaba con de verdad yo tenía una escoba en la entrada yo llegaba y era una como un confrontamiento confrontamiento y yo tenía que ir slow alumbrar con el teléfono y papi y agarrarla para poder acostarme tranquilo se me metían araña porque detrás de mí estaba la jungla esa de allá de Sajanahoyos de Arecibo tú me imagino que dijiste viajar el mundo contigo vámonos para el carajo me fui me fui me fui me fui y y ahí brother yo me acuerdo yo estaba tan boricua tan boricua que yo me acuerdo que el chamaco me decía que él se ganaba 32 mil mensual y yo un día lo cogí en el cuarto y yo le dije papi perdóname que sea tan tú sabes como que tan cómodo esta pregunta que te va a hacer tú pudieras entrar en tu cuenta banco y enseñarme esos depósitos y me dijo sure no problem man you don't believe me right me mira así me mira así me queda mirando y yo no no sorry man he pasado he pasado por muchas cosas tú sabes como que y no quiero sentirme que otra persona está jodiendo con mi tiempo no quiero pensar que esto es set up como que estaba la mente mía estaba bien cabrón ya tienes par de malos ratos corridos ajá enséñame el dinero show me the money show me the money me enseña el dinero me enseña los depósitos me dice mira este mes me gané menos pero en ningún cheque bajaba de 24 mil pesos y yo fuck nadie ha hecho esto conmigo anteriormente so papi fuimos pa llegamos llegamos yo llegué a Arizona él me pagó el pasaje llegué a Arizona me bajo cuando yo llego es como una mansión en Arizona como con 18 chamaquitos que están todo el fucking día yo no sé si tú has tenido una experiencia de ir a California lo que es un influencer house no sabes sé lo que es sí hoy en día en aquel momento papi instagram era todavía cuando tú posteabas las fotos con las dos barritas blancas estas y los filtros bien obsesivos bien al principio eso no era a thing todavía pues era una mansión y él tenía todos estos chamacos haciendo contenido haciendo contenido porque él hacía él montaba las redes de mercadeos con contenido en Instagram cuando todavía el contenido en Instagram no era algo no era a thing sabes todavía ni Snapchat existía brother él estaba en el futuro él estaba en el futuro y entonces él me dice no bro we make content you don't have to be calling people él me dice tú no tienes que llamar a tus clientes tus clientes pueden llegar a ti y yo ¿qué? si yo iba a Mayagüey y después para Calle y después para Guayama y nadie me compraba la maldita batida en un día completo y me iba a dormir escuchando Jim Rohn en mi cabeza para poder alinearme para que el otro día salir con las mismas ganas en el carro y hablarle a todo el mundo a ver quién cae y motivado como si estoy viviendo el sueño bien motivado o sea alegre as fuck you know me metí una rola no sé fui para District entonces ajá pero te cacho como mira yo 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 hace muchos años me acuerdo cuando yo empecé a hacer contenido me acuerdo a ver esto tiene que haber sido para el 2009 leer un artículo que decía la regla número uno es content is king el contenido es todo es todo olvídate de cómo lo vas a distribuir olvídate de en qué red social para esa época no existían pero es como que qué vas a poner produce lo que vas a poner el contenido eso es lo más importante ajá sigue pero fuiste a esta casa y son estaban creando contenido para cautivar la mente de posibles compradores porque me pone esto en la cabeza esto que esto me esto por siempre esto es parte de lo que yo soy y de todo el éxito que he tenido él me pone esto en la cabeza él me dice bro los que te quieren comprar ya están buscando lo que tú ofreces todos los días todos los días pero ellos no saben que tú existes y si acaso te vieron cuando te ven lo que ven de ti no lo hace confiar en ti su dinero entonces me dice me dice es simple bro si tú te metes en una página de internet a comprar una camisa y vas a otra página de internet que tiene la misma camisa pero en una aceptan paypal credit card tienen buenas fotos tienen videos tienen reviews y en la otra está sketchy las fotos están super low quality no tienen reviews y cogen más que transunion en cual tú crees que te vas a ir la contestación es obvia produce cuanto contenido puede y mejora tu calidad y la calidad en las redes los reviews los videos las fotos de alta calidad suena charro ¿verdad? pero él me lo dice así suena obvio en realidad él me dice esto produce confianza en los clientes y promuévete todos los días grábalo todo todo lo que pueda grábalo todo porque quieres ser no quieres ser la persona con el mejor producto que nadie conoce porque vas a ser pobre y hay personas que no tienen el mejor producto pero todos los conocen y son ricos y esa esa psicología de mierda ¿sabes? y verlo estar allí mira papi cuando yo llegué a esa casa al otro día dice se me van a poner un tuxedo que vamos a firmar hoy vamos a un jet me dice ellos chartearon un jet éramos 18 la foto está en instagram de hoy de ese día el que nos renta el jet es el broker hoy de Jay-Z y DJ Khaled se llama Kelvin somos panas de ese vuelo el chamaquito había acabado de dejar un trabajo de broker de seguro y se había metido a chartear jets ese era el primer jet que él charteaba y había logrado el deal por instagram con este muchacho que me invitó que se llama Julian en ese grupo ninguna persona ha hecho menos de 10 millones de dólares a este sol de hoy ninguna dime con quien andas y te diré quien eres papi eran un chorro de chamacos que estaban papi te tengo una pregunta te tengo una pregunta te tengo una pregunta clave que va a marcar el resto de este podcast este tipo que se llama Julian que te reclutó a ti que es un super vendedor que tenía la idea de contenido antes de que instagram fuera a instagram que él vio en ti te reclutó a ti que tú eras un mamado trabajando en un call center ganando 1700 esto fue gracias a las batidas aquellas y tú vas a decir lo que él vio en mí como 100 dms que nunca contestó persistencia y eso me ha pasado un montón tú sabes cuánta gente que yo termino conociendo cuando me hice de chau yo había hablado con ellos mira en verdad voy a decir algo no sé si esta persona vea esto en algún momento de su vida una persona bien conocida somehow y posiblemente esta persona no ni lo sabe pero lo voy a decir por primera vez nunca lo he dicho somehow este tipo tú sabes lo que es million dollar listing la real estate Luis Ortiz el borico se hizo bien famoso en esa vuelta somehow un reality show de vendedores de bienes raíces bien perro somehow este tipo me inspiraba bien cañón verdad yo estaba joseando y yo este tipo joven de puerto rico somehow yo di con el número de este tipo sabes y me acuerdo que le tiré un texto y yo le digo este es Luis Ortiz y me contesta yo veo que cuando pongo el número sale azulito como que tiene ahí message y yo good this is the message this is the way to reach out to him boom y me contesta si este es él con quien hablo y el error que todo el mundo comete le vomité le mando este super párrafo diciéndole que tu resumen completo que voy a trabajar gratis pa' él que lo que quiero es aprender necesito un mentor tengo perdón tengo todas estas ideas bla 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 ghosted es lo que yo hubiera hecho también y lo que tú lo que tú harías también story of my life everyday yo creo que yo hice esto con papi como con 50 personas que yo admiraba sea por email sea por DM o sea por texto y this is not the way to go about it you know y yo creo que esto fue lo que él vio obviamente son industrias completamente diferentes no estamos hablando de que yo le estoy tirando un texto a Lebron James estamos hablando de que yo le estaba tirando un chamaquito que necesita gente como yo persistente que él vio en mí que yo no me voy a rendir con el primer sángano que me diga que no y eso es lo que él quiere en su equipo alguien que esté dispuesto a pagar el precio Julian Julian ok pues ajá que pasó después de eso nos metimos en Jet peliculón yo wow cosa cañona este conocí a todo el mundo fue la primera vez que grabé frente a una cámara él estaba blogueando cuando Gary V todavía no era Gary V realmente blogueando todo y dice Chris what's your experience talk to us talk to the camera yo no tenía mi inglés para hablar ni para hablar en cámara nada no era fluido yo bien cagado bien inseguro y ellos forzándome papi llegamos a Las Vegas nos metimos en una super fiesta este bueno vi abundancia por todos lados nos quedamos en otra mansión que era que supuestamente Michael Jackson había grabado ahí una jodienda en esa mansión estaba brutal la mansión bueno llamaron tipas después porque eran como que vamos a darle duro al trabajo y por la noche let's get some you know let's get some culitos ajá así era porque ese lifestyle cabrón eso es lo que te seduce un poco de wow yo la pasé así bien así de bien hoy yo quiero tener esta noche 100 veces al año papi pero papi locura yo creo que hablándote a la raíz de borico borico yo creo que esa fue la primera vez que yo vi gente como que papi una loca metiéndose de verdad hasta lo que uno se mete y chamaquitos que hacían chavo y fue la primera vez en verdad que esto me pasé mucho después y luego aprendí muchas cosas que no sabía fue la primera vez que empecé a ver gente con chavos que yo decía como que diablo yo no sé si esa parte del dinero a mí me interesa de la abundancia ese mundo oscuro porque me vengo a un background de iglesia entiendes que es lo que te interesa que es lo que te interesaba de la abundancia mano tener tener tanta era como que tener tanta libertad económica pero del que pudiera ver a mi familia tranquila poder ayudarlos si ellos necesitaban sin escatimar y ayudar a otras personas a no sentir jamás lo que yo sentí siendo pobre que es ser rico mano ser eso trasciende el dinero como yo digo a veces hay personas tan ricas que lo único que tienen es plata tú sabes pero para mí mira para cada persona eso es como decir que es ser feliz para cada persona la riqueza sí oye tú te puedes sentir el hombre más rico cuando tú tal vez nunca has tenido la oportunidad de enamorarte de una mujer que adoras y la conoces y tú es tu guille como que estás la mamá de mis hijos está mi mujer este el sueño me ha hecho carne realidad y esa es mi felicidad y soy rico porque otros hombres no lo tienen pero si venimos a hablarle chavo si venimos a hablarle chavo papi ser rico es una persona que que su dinero llega a su bolsillo sin ningún tipo de esfuerzo suficiente como para cubrir sus necesidades básicas y esenciales en mi mundo un millón al mes ok ok ahí te di respuesta de todo tipo de controversia me encantó ok estoy loco por llegar a tu mal rato pero vamos a lo que antes de llegar al mal rato hay que llegar a la forex la empresa se fue a quiebra donde estaba ajá la de los influencers dos meses después entonces ya estás viendo un patrón horrible porque las batidas se jodió en el en América Latina ahora esta empresa que viajaron en un jet privado hace dos meses están en quiebra Julian tomó decisiones equivocadas bueno él lleva dos años hizo mucha plata yo fui el que me metí cuando como tú en el bitcoin quizás en el momento todavía estamos esperanzados de que puede pasar bueno va a subir eso es real ok el momento de ahora es interesante ok pues se jodió esta industria volviste a ti mobile no papi me me frustré tanto caballo que o sea regreso ya he hecho un manganzón vuelvo para la isla el tipo me dice no vamos para esta otra red yo te voy a posicionar en un lugar una posición chévere si tú has hecho redes loco eso no es venderilla brother eso tú tienes que mentorear a la gente que está debajo de ti con sus crisis emocionales que si aquel papi como dice yo el pana mío dice que aquel se le murió el perrito y no puede ir a la reunión y tú tienes esta reunión hecha y son multiplicados por 40 distribuidores papi eso no es como te lo venden como tú dijiste al principio tú tienes que ser un empresario serio dedicado a eso full time nada él me trata de meter en la vuelta otra vez y yo dije it's enough man yo no puedo seguir en esta inestabilidad brother yo soy una vergüenza debo dinero la peor deuda del mundo que no es de verla al banco es de verla a tus amigos esa es la peor deuda tú no te atreves a salir con ellos no te atreves a verlos se jode la relación se jode tu corazón se jode todo este y yo le dije papi no no vamos me metí en el navy te metiste en el navy o sea en la fuerza armada de los estados unidos o en old navy la tienda no en el navy si lo que hace todo el mundo sempurify yeah wow cabrón no sabía esa parte y ya tú tenías veinticuantos veinticinco si tú eras un viejo entrando o sea un año más y ya no podía casi waiver claro lo fuiste al fucking navy papi y a dónde a qué estado fuiste papi pues estuve en el navy nueve meses en lo que se conoce como el delayed entry program estuve ahí firmé juramente bandera me acuerdo que me preguntaron hasta si usted muere a quien usted quiere que le demos su herencia ponga sus nombres aquí y yo ok nunca había contestado a una pregunta como esa firmé el trabajo más mierda del mundo que era bueno para mí tenía ciento 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 cinco créditos universitarios y me entraron como en el listado un E2 que me iba a empezar ganando como creo que eran como mil trescientos pesos de basic pay y en aquel momento porque eso sube todos los años y aviation me metí en el rate de ABE aviation boat train mate esa es la gente que tú los ves en los en los en los barcos sacando jet que en realidad eso está cool sí está gufiadito dentro de todo no no era piloto de un jet ni una de esas jodiendas pero estuve ahí un tiempo aprendí muchísimas cosas mano especialmente a a a respetar los procesos a que hay que tener paciencia esperar que las cosas se den a respetar la jerarquía mano eso era algo que tal vez con lo que yo tenía problemas si no yo nunca hubiera podido trabajar en el hipopótamo respetar que que siempre hay alguien encima de ti mano no importa si tú tienes chavo o no y eso está bien y me terminé saliendo al año con un loophole que encontré en internet porque me llegó la vena otra vez de los negocios y me puse a pensar papi si hacía los 5 años se te fue la juventud papi yo yo decía esto y te decía déjalo cuando yo sé que yo voy a tener 31 la edad que tengo ahora nada de esto hubiera pasado nada de esto hubiera pasado eso pasa eso fue un tiempo que por primera vez me afeité nunca me había afeitado me afeité no me sentía como que no era mi identidad todos los días con gente que lo que hacían el guille era quien hace más pull ups todos los días fue una etapa rara para mí como que me alejé hiciste amigos sí 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 hice buenas amistades ¿qué es una cosa buena que se aprende en el Navy? bueno este never leave never leave anybody behind never leave a friend behind never leave nadie atrás lealtad sí papi agárralo agárralo cárgalo cárgalo contigo ok este sí papi créeme a lesson that when you have money it's very necessary es muy necesario tú tienes que haber aprendido con tu mal rato quiénes quiénes hubieran sido buenos en el Navy y quiénes no porque tú tienes que haber descubierto quiénes son tus amigos y quiénes no en mal rato ahora sí full ok so nada me salí obviamente con un cojón de crítica mi familia estaba un poquito proud que yo estaba en el Navy y después cuando me salió era como que what the fuck me acuerdo que había un reclutador de los Marines que me decía bro you can't go back man you gotta think about this are you sure no puedes volver para atrás estás seguro piensa en esto ok no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás como si tuvieras que decir no Navy bueno que puede hay casos de seguro que gente que se ha quitado y le hubieran gustado volver papi es que sabes que yo me estaba metiendo y no no critico la gente que hace eso por eso porque es que pues yo me estaba metiendo por estabilidad mira yo me acuerdo que a un filmado ya en mi contrato yo me pasaba por la noche buscando cuál era el trabajo que más pagaba y cómo se llegaba a eso en el Navy ajá yo no o sea aún sin sin arrancar ya yo estaba aspirando a lo más alto en el Navy y yo sabía brother yo veía la paga a veces de un de un general eran veintipico mil mensual y ahí yo venía de una cepa que yo había escuchado gente haciéndose un medio millón mensual mi mente estaba en otra cosa y yo dije wow cinco años para arreglar esto me salí me salgo se me da la oportunidad salgo y me viene una una idea loca que jamás lo hubiera hecho me quise creer el Paco López sale este artista que nunca ha venido a Puerto Rico logro dar con el contacto del manejo y le vendo la idea de hacer un concierto soy productor de eventos la gente se cree que eso es tan fácil ¿quién era el artista? era un artista de música sacra ok se llama Evan Evan Craft ok ¿y cómo te fue eso? estaba estaba bastante famoso en YouTube y había cantado en todos lados menos en Puerto Rico y tenía a su fanática de aquí so convenzo no sé si lo conoces donde sea que esté sabes que te quiero papi a Pedrito para Litichi claro lo conozco desde niño Pedrito me dio los chavos ok horrible y quedamos mal por un tiempo en ese periodo pues obviamente no tengo nada de experiencia él cree en mí se mete en la vuelta y me dejo de mi relación de 5 años caí en una depres horrible horrible y papi por más que le di el marketing por más que me moví no se vendieron los boletos no se vendió nada no se vendió nada ¿dónde era? en la iglesia Fuente de Agua Viva ¿y cuántos boletos vendiste? si se puede saber o si te acuerdas papi ¿100? sí nos llegaron a 200 y aquello es un venue de 5 mil personas si eso es un Coca-Cola Music Hall y tú vendiste menos de 200 boletos sí desastre económico ¿de dónde voy a sacar el dinero? para devolverle a Pedro diablo cabrón esta historia yo la he escuchado tantas veces hay tanta gente porque en papel suena tan fácil como que pero mira el tipo tiene 3 millones de seguidores está pegado está de gira en el mundo esto ya este negocio está cerrado cabrón es difícil es difícil vender un boleto papi es difícil es difícil vender en general es difícil y vender un boleto y la ansiedad de el show mañana no papi yo me papi a mitad de un mes antes yo me quité yo llamé no pero se hizo escúchate yo me quité yo llamé y yo le dije mira este le vamos a devolver los chavos me acuerdo que era un tipo de otro país y decía que que como que vas no vas no vamos a cancelar el concierto ya tenemos una gira programada tenemos que parar en Puerto Rico y cantemos o no cantemos ustedes nos pagarán nuestros honorarios llamo a Pedrito y me dice papi I'm out resuelve tú solo boom papi era tu negocio cometí otro huevo cambió la fecha y ya había ya la gente había comprado porque no tenía break conseguir los chavos que me faltan de donde carajo me voy a sacar yo los chavos y tú sabes como la gente en Puerto Rico cuando les cambia una fecha quieren devolución les podemos devolver fue un peo un culo lo logré manejar fue un desastre o sea me sentí yo no salí ese tiempo de mi vida yo creo que estaba cerrado en mi casa ¿y llegaste a conocer al artista? claro ¿y con qué cara lo miraste? como que hay 200 personas ahí afuera si es que papi yo creo que él se portó bastante bien conmigo y creo que al final me lo dijo todo con darme un contacto de una persona que producía conciertos de él que los llenaba todos así mismo me dijo esto no es tan difícil lo que pasa es que necesitas coaching y lo peor papi no había budget este tipo que está ahí parado lo buscó una guagua que aquello parecía que vendían en sanduichitos de hot dog un artista papi que están acostumbrados tú sabes a que las cosas pues el rider tú sabes tú tienes que hacerlo como es qué elección más horrible papi pues al final se hizo pero cabrón a ti todo te salía mal cabrón todo todo a veces yo escucho gente como que están frustrados porque una vuelta nada más no les salió pero cabrón eso está de suicidado o sea no pero mucha gente hubieran dicho considerado como cabrón yo voy a acabarlo todo no mala mía pero sabes estoy pensando lo que quizás otras personas les pasó por la cabeza papi yo yo no sé si está este que está sentado ahí al lado vino con un sobre y me dio los chavos que me hacían falta pero entonces me le quedé debiendo a él a los que ya le debía y me quedé debiendo a Pedro y Pedrito me me dio su me dio su confianza y no me conocía bien se hizo el concierto pues ahí terminamos como pudimos y papi me quedé debiéndole a esta gente bien brutal obviamente ese fue mi momento rock bottom sí horrible de eso también tengo una foto en Instagram tenía yo tenía no tenía ni ni cuenta de banco porque mi cuenta de banco estaba sobre gira y no podía pagarla solo que tenía era una cuenta de estas vanilla cards que tú compras en una tarjetita con dinerito con dinerito que tú mismo le pusiste que compras en Walgreen en la caja registradora lo que tenía era eso que es una green dot y tenía negativo 10 me voy para casa en casa las cosas no había ido a casa un buen tiempo las cosas no estaban bien mami estaba papi teniendo problemas en su relación papi y y ahí papi estuve papi horrible o sea piensa en lo más mierda ahí estuve par de meses en lo más mierda pensamientos horribles jodí todas mis oportunidades de vida quién me va a respetar ahora quién me va a todo lo que he tocado lo he quemado he quemado puentes relaciones y quemé el Navy mano estuviera ahora mismo en San Diego dándome una frita haciendo pushups bien tranquilo papi estoy aquí con diablo sabes estaba horrible y así estuve caballo hasta que un día en el baño que estaba como que sonar ahí medio fresa estaba llorando papi estaba mal y me llegó este pensamiento que siempre lo comparto es como si papi me hubieran puesto estas palabras Chris en verdad te va a doler más llegar a viejo y nunca haberlo logrado que levantarte y escocotarte cien veces más cuando yo vi eso en la balanza tú a veces estás en un proceso mano mucho tiempo y tú como que no haces click pero realmente los cambios suceden en un instante y es cuando tu mente encuentra la solución hay un tipo que dio un test talk que me encanta que él dice que nosotros no buscamos respuestas lógicas buscamos respuestas psicológicas o sea que aunque tal vez algo para ti es lógico hacerlo tú no necesariamente lo haces hasta que hace sentido para ti y eso es una respuesta psicológica y eso me tomó meses hacer click de esa manera pero cuando yo hice click esa noche yo como que me sacudí el sucio metafóricamente hablando y me metí en la camita que tenía allí casi tocando el piso y le envié un texto a un muchacho que había estado conmigo en el viaje de Julian y yo todavía tenía ese número porque yo le envío un texto a ese muchacho porque yo no conocía a nadie en Puerto Rico que fuera un motivo de inspiración que tuviera su número y que fuera de mi edad que fuera related porque me pudiera identificar con esa persona y ese chamaco que se llama Logan me envía una palabra por texto Forex ese día sin saberlo fue que llegó mi ticket de cambio tu vida esa palabra esa palabra explicarle a la gente brevemente que es Forex Forex es un es el mercado líquido más grande del mundo donde se intercambian las divisas es como decir si tú vas a a la república dominicana y das un peso americano y te dan 52 pesos dominicanos pues acabas de hacer Forex Forex es una palabra compuesta que significa foreign exchange intercambio extranjero ok y está sucediendo 24 horas del día 5 días de la semana y el mercado líquido más grande del mundo para darte una idea mueve más de 6 trillones cada 24 horas o sea que en tu teléfono o en tu computadora tú puedes accesar un mercado donde estás metiéndote en una bolsa de 6 trillones de dólares y puedes adquirir tu pedazo de bizcocho pero para hacer un duro en Forex tienes que conocer de la economía mundial bueno si eso ayuda eso ayuda yo en lo personal no desarrollé mi estrategia es la estrategia de él hoy en día por ejemplo ese muchacho que está ahí parado es así la mía no ha sido así nunca yo soy un tipo más yo soy geminiano entiendes yo soy como que chance yo no puedo estar muy soy bien inteligente y puedo ser bien intelectual y si me bebo 5 cervezas más intelectual todavía y podemos estar hablando 10 horas pero I like to keep my money y me gusta mantener la manera de hacer dinero simple si eres más de probabilidades no papi soy más de papi no sé claro coger la vuelta ya me siento si yo te enseño lo vas a entender tú vas a decir por eso yo me hice tan popular porque hice tanto chavo porque yo hice algo bien difícil bien simple para la gente yo le enseñaba a la gente hacer mil dólares con 10 dólares ¿quién en Puerto Rico no se quiere hacer mil dólares con 10 dólares? cabrón ¿brother? ¿y con cuánto dinero tú empiezas? ok recibes la palabra Forex de tu amigo que conociste en el viaje de Julian ¿con qué dinero empiezas? estaba el negativo 10 sí él me envía él me envía eso mira lo que hago la vuelta que hago él me envía eso y yo rápido me empiezo a buscar qué es lo que es cuando yo veo lo que es papi cuando yo veo lo que es Johnny yo no podía o sea yo no dormí esa noche literal yo lo que hacía era cálculos de cómo iba a estar cuál iba a ser mi bolsa en dos años y yo decía esto es locura yo no necesito capital yo no necesito empleados yo no necesito un negocio físico yo no necesito ¿sabes? un riesgo de una marca no probada porque yo sé que las franquicias existen pero yo no tengo capital por un McDonald's o un Taco Bell o sea eso soy yo y la internet y yo vengo y le digo al tipo papi tú tienes que enseñarme esta vuelta yo le digo en este momento en Puerto Rico no se hablaba de esa vuelta papi espérate da un break ¿el sonido está bien? ¿sí? ah mi gesto se acaba de desconectar así que tú le dijiste a Johnny ya salud gracias amén yo le digo yo le escribo para atrás yo le digo bro quiero aprender Forex me dice ¿por qué? si nosotros vendemos un robot que tradea solo y me envía una foto de las ganancias que se había ganado cuatro mil pesos sin mover un dedo con el robot y yo bro como que yo dije cuatro mil pesos millonario y dije bro yo necesito aprender Forex necesito aprender Forex tú sabes hacer Forex me dijo no yo no sé hacer Forex yo vendo un producto que te enseñas el Forex o te vendo el robot que es un programa me imagino un software sí que tú le dices tú le dices qué buscar y lo busca y lo hace y lo repite muchas veces y él me refiere con un canadiense que se llama Nino yo me meto en su Instagram obviamente el marketing con la Batola Versace con el tenía un Lamborghini rapeado en oro ya tú sabes la película que en aquel momento en Instagram todavía corría todavía la película de los carros era y de las nenas y todo corría y yo me pongo en contacto con él y él me dice pues mira pues mi uno a uno son cinco mil dólares y mi y para arrancar que no lo aprendes todo son doscientos cincuenta y yo tremendo eso es lo que cuesta aprender es como si tú quieres sentarte conmigo a hablar son cinco mil dólares o doscientos cincuenta dólares eso dijo él para entrar en el negocio esa vuelta y yo papi doscientos cincuenta parecían todo una casa papi la Torre Eiffel sí una para mí en ese momento papi doscientos cincuenta pesos papi yo cobraba yo me acuerdo cuando me dieron los seguros estos Cosby fueron un sponsor del concierto y me dieron un cheque de ochocientos y yo pensaba que me habían dado ochenta mil pesos esa era mi percepción de los chavos porque nunca tenía chavos si mi cuenta tocaba mil pesos yo era millonario papi yo tenía que ir allí a ¿cómo se llama el mall de Bayamón? Cantón Cantón yo tenía que ir al Cantón entonces Nino me dice la vuelta y yo tengo que encontrar lo mismo que hice en Bisalos en Bisalos yo regresé a casa después de estar en Levitado en la reunión del chamaco que se gana treinta mil pesos mensuales yo salgo volado yo tengo que hacerlo suceder yo no puedo con esto yo vendí el celular vendí el arma todo yo tenía que hacer algo suceder soy yo cojo llamo a llamo a la pastora de mi iglesia y le digo mira estoy en esta situación me está pasando esto le digo la verdad necesito ayuda y ella me dice pues mijo vente vente para acá vente para acá yo te doy un cuartito y mira que ahora a papillo lo van a operar de le van a hacer una operación y no va a poder trabajar y tú puedes coger el trabajito de él es allí es un trabajito humilde un trabajo humilde en el hipopótamo pero te puede hacer oye esto ha mantenido la familia por treinta años te puede hacer tu chavito si trabajas bien yo dije sign me up fírmame amén vamos cogí mis cosas y me fui a vivir en un cuartito de la casa de ella que es la foto que yo pongo que estoy frente al espejo allí llego y ella me da el uniforme de él y yo me lo pongo para entonces trabajar allá y en esta ocasión en mi vida yo estaba relax yo estaba como que en la mente yo me acuerdo que yo cogí un papel y yo dije ok yo dije estás jodido debes tanto dinero eran más de cien mil pesos no tienes crédito tu empírica es de trescientos treinta y pico eres súper inseguro no te gusta tu apariencia física estás como que papi yo tenía ningún plus yo tenía un problema en mi quijá todavía lo tengo a ver mi quijá de abajo es más por el frente que la de arriba y aparentemente mi quijá siguió creciendo después de los dieciocho años yo no me había dado cuenta hasta que ya yo era un adulto que cada vez que yo me trataba de reír yo estaba como que así como que en un viaje tú sabes y la solución era paréntesis verdad era cortarme el hueso perder sensación en el nervio era un riesgo así el nervio de aquí del labio y dije que yo me tengo que operar para comer yo no sé cuántos meses por un palito un líquido y no tengo garantía de que salga bien conseguí un tipo que es el único tipo en el mundo en California que arregla un problema de mordida en la quijada por 95 mil dólares en una hora ok tipo tú te sientas literal te sientas en una camilla y cuando sales en una hora artista y tú quijá alineá todo o sea tiene una tecnología un patente brutal pero tú tenías 100 mil dólares deuda pero sabes que dije yo dije algún día voy a poder costearlo eso no me operé con el ortodoncista y seguí para adelante lo puse en mi lista pero eso era una inseguridad mía cada vez que yo me ponía a grabar videos papi papi yo no me atrevía a publicar nada papi si yo tenía papi yo tenía yo creo que el canal de Panamá aquí ¿eh no? tenía los dientes así ahí cabían billetes de 100 de sobra y eso era yo escribí todo brother todo tal y cual era mi situación actual y la acepté la abracé creé paz con ella yo dije esto puede cambiar si tú quieres que cambie pero tienes que empezar donde está y donde está en el hipopótamo y allí usted se va a parar y va a planchar su ropa como si aquello fuera un trabajo de producción de un artista famoso wow y usted va a tener una buena actitud y usted va a ser feliz a la gente y usted va a añadir valor se va a llevar su sombrilla para cuando alguien tenga sol cuando llueva llevarle su compra al carro usted va a estar en una mentalidad de empresario aunque usted es empleado y va a hacer las cosas diferentes y cada centavo que entre no lo va a malgastar lo va a ahorrar hasta que llegue la oportunidad de que usted pueda comprarse su curso invertir y comenzar poco a poco a crear ganancias dentro de unos años yo pensaba dentro de unos años las cosas van a cambiar pero tranquilo brega con eso eso es lo que ya tú has pasado por estas cosas tú sabes la que hay estaba en otra mente estaba en paz no estaba desesperado por hacer las cosas al garete por hacerlas bien a su tiempo so me pongo el uniforme papi cuando llego me dicen este no es un trabajo tú no vas a estar en la nómina es propina es propina si yo yo estoy familiarizado con voy mucho al hipopótamo y el son los mismos si es el papillo el que está ahora me dice doctor y la princesa oye doctor ese 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 es papillo ok el de la princesa doctor y la princesa te camina así ajá pelito blanquito así grisecito y corre ese ese parking si completo ajá y lleva si llevaba 30 años en esos momentos ahora lleva como yo no sé como 40 un tipazo y la esposa de él su pastora y toda la familia son todos gente bella son ese momento yo dije dale pues ya yo estoy en ese mindset me metí y papi ahí yo le abrí puerta papi hasta el hasta el gobernador ¿verdad? todo el mundo todo el mundo come allí lo que es allí y en la bodegas con postela ahí se mete todo el mundo papi yo abría puerta ahí se me estacionaba en macerati se me estacionaba en lamborghini yo les tiraba una foto me tiraba un selfie imaginándome que era yo este hermano me hice relaciones con la gente eso salía todos los días como con 125 dólares a 150 todos los días y llegaba a casa me bañaba no salía para ningún lado estaba puesto para lo mío todos los chavitos los contaba y los ponía al lado de mi de mi cama y me ponía a estudiar forex lo que había por ahí porque no había comprado el curso cuando finalmente reuní los chavos y los pude meter en una tarjeta lo compré y me puse a estudiar hermano si fuéramos a comparar en una escala de lo que yo me eduqué y lo que yo enseño hoy del cielo a la tierra papi ese tipo tenía este curso Nino si tiene Bollinger para los que saben de esto pones estos Bollinger Bands cada vez que la velita salga del Bollinger Bands tú vendes papi yo sentía que te pusieron la llave de la riqueza este es el secreto vamos a hacerlo con ese jueguito gente yo deposité en la cuenta de trading mis primeros 625 dólares y en los primeros 30 días yo los logré crecer a 4000 dólares siguiendo esa recomendación en una noche lo perdí todo todo bueno me quedé con 180 pesos y la pérdida eso no duró ni so perdí mis propinas o sea mi esfuerzo y estaba como que hermano y era bien raro era como que tú perdías bien rápido como que bien emocional bien te daba una cosa aquí bien mala en el pecho y tú seguías como que venganza ahora voy a invertir más grande todavía y pum perdías otra vez y experimenté lo que son las emociones en el mercado que es algo que la gente habla mucho que yo nunca lo había experimentado y me quité yo dije mira esto no es para mí papi esto es para la gente bien inteligente yo no estoy en ese nivel de IQ yo no puedo esto es grafiquitas aquí que de ingeniería si se ve bien complicado o sea no voy para la vuelta y me quité full un día me siento como un mes después me di cuenta de algo que Nino no me enseñó pero wow esto es bien básico estoy mirando el gráfico y yo ya puñeta esto no me funciona brother como que está cañón que yo voy a hacer y me di cuenta que como que me acuerdo que miré el gráfico y estaba como que así inclinado como que inclinadito así para arriba y estaban las velas aquí verdad entonces me di cuenta que cada vez que que el mercado subía este punto era más alto que este punto y cuando volví a bajar este punto era más alto que esta bajada si eso siempre sube eso no puedes vender cuando bajas las emociones ajá perdón eso Johnny si cuando el sube sube más alto que la subida anterior y cuando el baja nunca toca la bajada anterior pues brother cuando el baje aquí yo voy a entrar porque cuando el sube y vuelva a bajar esta bajada nunca va a tocar y yo nunca voy a estar en pérdida ah que juega puta esa mierda que es bien básico en verdad eso se llama una tendencia esa mierda cambió el juego para mí en mi mente brother y en ese momento yo cogí y me compré una pizarra tengo una foto también por ahí publicada de esa pizarra y yo empecé a escribir todo todos mis revoluciones mentales yo estoy asociado emocionalmente con el dinero cuando pierdo dinero me duele y me duele porque toda mi vida me he jodido por él pero el dinero no me puede doler porque el dinero es una herramienta que se imprime por la reserva federal no debe haber asociación emocional con algo que el gobierno no tiene bueno la reserva federal no tiene respeto hacia ello y hay tanto de él en el mundo empecé a confrontar las cosas que me daban miedo a la hora de hacer click y entrar en la operación las escribía todas escribía como que más este lo que estás viendo no es dinero son ceros son más ceros a la derecha pues escribía todo el dinero que te hiciste es parte de tu estrategia no es dinero para consumir productos o sea empecé a escribir todas esas cosas las escribía las escribía y me metí en ese mindset cogí empecé un martes me acuerdo con la con la navidea y solamente arriesgué 10 dólares terminé el jueves con mil dólares con solamente 10 dólares de riesgo en ese momento en esa hora nació Crisagronto nombre de pira José Cristian Batista Jorge Jorge wow y ven acá y convertiste esos 10 dólares en mil dólares esa es la clave esa tendencia cuando la mangaste fue lo que en efecto te hizo tu fortuna yes digo tú ok ¿qué es lo que pasó? aquí va hemos llegado hemos llegado yo te nunca me imagino que tú me me concedes esta entrevista porque yo nunca te tiré la mala yo imagino que esos días de Hacienda tú entrabas a las redes el periódico fueron días fuertes yo lo que vi fue este tipo lo que se reportó lo que lo que decían ellos va a pagar tiene que pagar 8 millones generó 11 a mí cualquier persona que haga la matemática un montón o no que si las multas y decir pero vendió obtuvo 11 eres un vendedor de 7 pares cojones ¿qué es lo que pasó? tú sabes que yo no lo veo necesariamente así aunque si se siente como que te tiraron la mala yo no lo veo como que me tiraron la mala yo lo veo como que cada persona hizo lo que su trabajo requería hacer si tú lo ves de esa manera pues Hacienda tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer tiene que buscar la gente que no ha reportado que no ha pagado ponerlos en su dirección y tiene que darle un mensaje a la sociedad tú sabías que no estaba reportando bueno yo sabía que yo no sé todo la parte de mi error porque acuérdate que tú delegas tu responsabilidad también en un equipo cuando yo me mudé a Puerto Rico yo contraté un equipo nunca se me va a olvidar la reunión que yo tuve en la concha y yo sabes yo expresé a toda voz yo soy un muchacho en aquel momento yo lo que estaba haciendo eran 200 mil dólares al año yo no estaba haciendo 7 millones y 8 millones como terminé después sabes yo estaba arrancando y yo sabía lo que tenía que hacer y pagué un billete precisamente en mis mensajes de texto que te puedo enseñar estoy diciendo como que mira yo no sé de esto yo sé hacer chavo yo quiero estar bien so mira es como a Steve Harvey le pasa o sea te puedo decir algo mi cuando en este momento del año se está acercando a abrir yo no entiendo una puñeta yo no estoy cerca de tu cifra pero no me puedo ni imaginar cuán complicada son las planillas tuyas sabes déjame decirte algo que la gente malinterpreta la gente piensa dice no con todos esos chavos yo haría esto lo otro que eso ya de saque no es así con tantos chavos no no sabe por eso por ese mindset que no va a ser los chavos no todos los contables papi están realmente capacitados y yo por eso yo no le tiro la mala a nadie porque es que mi crecimiento es algo que que ni yo mismo sabía que me iba a pasar como si tú le dijeras a Benito si él sabía las cosas que iba a vivir tú me sigues como que el crecimiento tan precipitado no hay quien te prepare para eso y tus contables entraron al juego cuando hay una cantidad de dinero y de momento fue una cantidad de dinero espérate como que se supone que hagamos me imagino yo estoy adivinando papi si una vez me acuerdo que hubo un texto me dijo este año te toca esto lo otro tenemos que hacer una me comentan como que tenemos que hacer una auditoría si te pasas de esta cantidad y yo dije yo dije como que bueno al ritmo que voy yo creo que vamos a pasarle 10 y dijo oh shit diablo este diablo como que se quedó ahí como que yo sentí de momento como que diablo inesperado diablo que hacemos diablo no sé cómo interpretarlo como que tú no te sientes como que cuando tú confías en alguien y tú dices puedo confiar como que confío en alguien pero de momento dicen ya no puedo confiar porque no sé si esa persona ni siquiera sabe lo que hay que hacer o cómo hacerlo y créeme que es una es una lección aprendida pero es una longa también como tú como es el arresto o sea cuando tú te enteras que estás en problema yo salgo a comprar el pan allí en Dorado y y regresé en el Lambo allí en el Burus y me estaciono digo llego y hay dos tipos yo digo dos tipos en mi casa like de cuando acá en verdad nadie sabe donde yo vivo pensaría yo verdad ahora sé que no eso no es verdad me bajo y el tipo los tipos me dicen me dicen lo que puse en mi story era como que corre rápido esa máquina una cosa así estaba cagado pero cuando él me dijo eso small talk si yo dije si esto es un problema grande no me van a hablar así estos son dos tipos de naranjitos ahí que o sea o del campo como yo que vengo del campo o sea me sentía familiar tranquilo y él sí yo le digo sí 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 corre rápido y necesitamos que firme esto y me enseñaron unas placas no leí bien pero decía era alguna placa y decía hacienda abajo una cosa ahí entonces me dan la carta y la carta dice era como un emplazamiento me imagino pues no sé pero dice por la presente se le requiere a usted que comparezca el 13 de julio a las 10 am en la sala de investigaciones del tribunal superior de San Juan para la celebración de una vista para arresto por violación al código de rentas internas de Puerto Rico se le percibe que de usted no comparecer podría celebrarse en su ausencia usted tiene derecho de así desearlo de estar asistido por un abogado son malas noticias celebración o no eso es horrible me ponen un micrófono en la cara porque empezaron a pasar unas cosas eso no fue como que de la noche a la mañana yo yo no sé si lo tienes ahí lo tienes ahí grabado pero mira yo no te voy a hablar como de pana ahí ¿sabes? bebiendo ahí birra o sea yo yo estoy confundido por varias razones gente yo no yo no he recibido una notificación yo vi las notificaciones que recibieron todos mis empleados después que me pasó lo que me pasó a mí de y otras personas de la industria que hacían trading también pero lo que yo tengo entendido es que tú se supone que recibas un aviso certificado ¿verdad? cuando tú tienes algún tipo de problema yo recibí esa esa fue la carta que yo recibí nos vemos en el tribunal exacto entonces pues yo no sé qué hacer y llamo al abogado el abogado tampoco me puede atender para esto el mío el personal mío de la empresa y me refiere con Rebollo que el de Rafi entonces él me da un resumen de lo que puede ser que sea yo no sé en ese momento qué es y él me dice ah esto es un asunto de pagar están buscando dinero y hay que pagarle porque todo el mundo paga y yo pues perfecto pues vamos para encima me lleva a la oficina en la oficina pues obviamente toda persona que es buena en lo que hace recibe su buena paga ¿verdad? pero estas son cosas que cuando tú las piensas como que como pienso yo a veces ese dinero acá entre tú y yo lo pudo haber recibido Hacienda ese dinero en lo que tuve que pagar yo tuve que pagar porque tú tengo una idea yo tuve que pagar un ticket en una persona que obviamente super agradeció siempre con Rebollo estuvo de la mano conmigo y su equipo incluyendo a la licenciada Candy Pimentel hicimos también una bonita relación siempre estuvo conmigo ahí y al final pues logramos el objetivo que nosotros personalmente teníamos cada cual logró su objetivo ¿verdad? y su trabajo ahora bien yo tuve que contratar a Rebollo y yo tuve que contratar al contable que él me refiere para que en 7 días él resuelva millones de dólares que no es el tipo solo de seguro ese tipo tiene un equipo cabrón tiene un equipo cabrón pero su equipo estaba con los demás problemas y él pues también se ganó su buena paga para él meter las manos en el asunto porque es una persona bien apreciada por Rebollo y son amigos y en verdad se la tengo que dar y son 7 días lo que yo no he visto a nadie hacer es una máquina tú pensabas dale sigue contándome cuando llamamos estos son como pictures en mi cabeza cuando llamamos no nos querían aceptar el cheque y nos respondieron diciendo pues que ya había un programa y no se podía interrumpir un programa esa fue la palabra que usaron ok si una agenda o sea que lo que estoy tratando de interpretar por lo que me estás diciendo es que tú de momento pensaste que te querían utilizar de ejemplo porque quizás la gente se olvida estoy tratando aquí de buscar la foto pero tu carro el Lamborghini ponchame aquí el Lamborghini que te dijeron cuando llegaron a tu casa en Dorado y te dijeron esa máquina corre la pusieron al frente eso es hacienda ese edificio que está detrás del carro es hacienda que lo esto es lo que yo interpreté como que utilizaron el caso de Chris A. Grunt como un ejemplo cabrón mis redes esos días eran como que chente está te pendiente tú estás reportando y estoy seguro que todos los influencers en Puerto Rico todos los creadores de contenido recibieron ese ese un poco escrutinio pequeñísimo comparado al tuyo ajá sobre eso del programa por eso es que no te dijeron paga y ya bueno ya era público en este momento no bro no he llegado ni a la corte te estoy diciendo que yo recibo esta notificación yo la recibo y yo creo que faltaban tres semanas cuando yo recibo esa carta so por eso es que la extra sabes por eso Rebollo me comenta pues mira si es un problema de dinero haz un cheque y eso fue lo que hice hizo un cheque y y él hizo la gestión pero no no lo aceptaron no lo aceptaron y sabes las cosas se pusieron un poco tensas porque no sabíamos mano que esperar sin embargo estábamos como que mira vamos a ir a la corte tranquilo vamos a hablar y averiguar que es lo que está pasando y vamos a salir bien muchachos eso no fue así papi había un programa cuando yo me bajo del carro yo creo que yo nunca había visto tantas cámaras en mi vida ya la prensa estaba papi que desde que me bajo del carro con un telescopio ahí de cien pies y yo oh shit nunca he vivido esto en mi vida anteriormente y y y tú te podrás imaginar toda la gente que lleva siguiéndome todo este tiempo mis clientes mi papá y mi mamá que no saben ya estaban publicando todo esto y que iban a revelar quien era más tarde papi mi teléfono empieza a vibrar mi papá me acuerdo que me escribe Chris hablaron de un experto en forest que yo no sé cuánto él sabe que yo soy el más duro en la isla él me dice eres tú que horrible cabrón y yo estoy caminando caminando para la entrada y le digo si papi soy yo este no sé qué va a pasar le digo pero quédate tranquilo todo va a estar bien y le escribí a mami mami van a salir algunas cosas feas de mí no te preocupes te amo y ahí empecé a caminar por la cuestita que llego cuando una de las personas me dice mira en verdad yo yo te sigo y pues yo sé que está algo bien incómodo pero estamos aquí haciendo nuestro trabajo tú pudieras darnos unas palabras me lo pidió como que comencé a sacarme no fue como que como otra experiencia que tenía papi que eso es vomitar en tu cara y y yo la vi tan tan la vi tan genuina que le dije dale sí dale está bien y ahí es que me entero y me dice fulano y fulano de tal usted no ha reportado tanto y tanto dinero y yo ¿no reportaste cuánto te dijo ella? 11 millones de dólares y y entonces ahí tienes que imaginarte que tengo que responder algo pero me estoy enterando por primera vez de lo que me están acusando so no estoy en la respuesta estoy pensando en los años de atrás la jornada en el contable en los chavos que pagué en lo que no se ha hecho en lo que sí se hizo en las faltas de comunicación en los emails no contestados en las llamadas que no se completaron con satisfacción o sea en todas estas cosas a la misma vez como empresario que soy y y y me acuerdo que dije bueno no tengo comentarios en este momento muy bien no me dejan entrar me tengo que quedar afuera no me dejan entrar me tengo que quedar afuera literal no me dejan pasar por la puerta so me tenían la cámara así por todos lados Pablo te pillaron con la prensa horrible horrible mira en verdad te voy a hablar papi esta tercera cerveza te voy a hablar claro después tú corta ello whatever whatever este cuando llega el abogado me dice Chris hay una gran probabilidad que te arresten y yo y la fianza es de un millón entonces tú tienes que pagar 100 mil si la fío para salir sí claro todo el mundo la fía creo yo no sé de ese mundo pero hay que pagar exacto me dice ella pero eso es solamente un 10% y tú tienes ese dinero ¿verdad? para pagarlo hoy ¿verdad? American Express cogen tarjeta ok las cámaras va a sonar ese telefonito y yo Dios mío la infraestructura de Puerto Rico que hay que coger un teléfono para contestar preguntas afuera en el sol con un traje y todas estas cámaras grabándote the fuck man y me dice pero hay algo ahí ¿verdad? escuché que que dijeron ah él va a estar bien el secretario de Hacienda va a hacer un video con él al final de todo esto pausa yo estoy no entiendo esto es real o no se siente como que diablo que siendo yo mismo pensando o sea te están te están violando y te gusta pero no sabes qué pensar o sea bien raro como está pasando algo bien feo bien malo pero supuestamente va a terminar bien o sea se está hablando adentro escuché comentarios de me dice ella pero no sé estoy en ese suspenso horrible cuando entro y estuve un rato agonizante afuera nunca he manejado este tipo de situación yo estoy con la abogada está el ambiente súper tenso hay un montón de gente en verdad y y yo escucho a una persona que dice no porque cuando lo fichemos vamos a hacer esto y lo y yo licenciada me van a esposar lo están diciendo estoy escuchando desde aquí eso me va a hacer ¿sabes? horrible este era el mensaje de Rebollo Rebollo cuando hablaba con ellos cuando yo tenía cheque era como que no afecten la gallinita de los huevos de oro porque a este muchacho le quedan 100 millones más por general y ustedes los van a cobrar no le dañen su operación pero hicieron caso omiso a ese mensaje y ella me dice Cristo va a estar bien obviamente para que mi mente no se vaya en Pekín todo va a estar bien yo voy a hablar con ellos eso no va a pasar porque tú vas a estar fiao y aquí nadie sale arrestado fiao eso no se puede hacer tú no puedes esposar a una persona que está libre ¿podrán? ¿y eso fue lo que pasó? eso sale en la foto que hay claro que pasó claro que pasó pero escucha yo me meto en la sala yo no sabía que estos procesos eran así en Puerto Rico yo estoy pensando como que hay una formalidad diferente a la que ya vi a la fiscal diciendo a la licenciada que ¿qué importa si esto le va a traer más promo a él y él va a hacer un montón de chavos? ¿qué? esto es Puerto Rico bro no sé qué te decir esto es bueno no hay tal cosa como mala publicidad que atraviese esto que su diablo cabrón yo estoy aquí en la sala empiezan tiran la fianza su señoría 40 mil su señoría un millón él tiene las finanzas para pagarlo la jueza dice mira paren salgan afuera y arreglen su lleguen al número sí y vuelvan literal salieron a hablar de y tirando acá tirando allá que si yo lo sigo a él que si él hace mucho billete que si un pedazo de carne tirado por aquí por allá por allá por todos lados volvemos a la sala y pues tanto 400 mil señoría 40 mil acordamos llegaron a 100 mil lo dejaron ahí o sea fianza de un millón no eso es lo que es la fianza de 100 mil ok hicieron global o por cada cargo por cada cargo de su señoría no señoría global mi defensa mi defensa tuvo la la parte se quedó ahí yo salgo y en ¿qué pasaron? cuatro minutos ya estaba fiado pasó como media hora estaba sentado en una esquina me quedo sin batería no puedo seguir hablando con mi papá ni nada veo que la licenciada está arisca molesta y me dice Cris esta gente te quieren usar vas a tener que dar la cara te van a exposar y te van a grabar no sé qué es lo que quieren parece que esto no se hace y ahí salió gritando el fiador ustedes son unos abusadores aquí entran personas con cargos criminales horribles salen fiados y no los arrestan todos los días y vi ellos esposándome poniéndome una esposa aquí poniéndome la otra acá ustedes son unos criminas pues este pueblo no progresa por personas como ustedes ahí me amarran aquí tengo la foto ajá y me empiezan a empiezan a caminar conmigo yo veo que yo veo que está todo la prensa ahí al frente en la salida yo estoy caminando los pasillos yo estoy pensando sonrío no sonrío qué hago en mi mente te voy a decir qué fue lo que pasó para que tengas esa perspectiva él me fue a ver Anthony y cuando yo salí yo vi todas las cámaras y también lo vi a él cuando yo lo vi a él me sonreí lo que pasó por mi mente fue diablo cabrón estás bien duro porque ya yo te conté toda esta historia eso es algo más para el álbum mío aunque la gente piensa que es lo único que me ha pasado esto es un cuento cabrón cuando me supere y suba como un ave fénix exacto eso es lo que tú estás pensando claro porque ya yo es aquí el sistema de los chavos yo lo sé hacer y y estuve ese momento con él en la mirada porque él sabe donde yo vengo él me ha visto todo lo que te conté él lo ha vivido conmigo él lo ha visto todo 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 y a veces bro ya vamos diablo cuando tú seas tan rico que que te metas preso asesíamos esas mierdas como que porque los ricos los hemos visto metidos en problemas todo el tiempo como que los buscan para cualquier cosa y eso estaba pasando tum tum fotos comentarios ta ta chequeate gente me siento en el carro me quitan las esposas y me preguntan mira este y que tú crees del bitcoin me meto en ese negocio exacto como se sintió eso como el beso de judas y a la misma vez como que no sé bro el beso de judas el beso de judas de mi de mi tierra que piensa lo que piensa la gente pues obviamente yo no estoy pensando en lo que está pensando la gente yo lo que estoy pensando por el lado mío pues porque me está pasando a mí estoy pensando diablo nosotros le hemos hecho nosotros le hemos generado millones millones de dólares a nuestros clientes hemos traído ingresos a la isla de afuera ingreso nuevo no ingreso que sacamos de un trabajador que vende un servicio aquí mismo comprado aquí mismo no ingreso de afuera inyectado a la isla le hemos hecho un bien y esa no es la noticia que se está contando ahora de hecho esa noticia nunca se ha contado nadie sabe que nosotros hemos cambiado generaciones de familias para siempre papi yo cogí un chamaquito de Venezuela ok chamo ese muchacho fue mi primer estudiante millonario ese muchacho me quería intercambiar las sesiones de entrenamiento que él hacía como personal trainer por el curso mío que en aquel momento costaba 500 dólares yo le dije que no y él tuvo que ahorrar meses para poder costear ese curso cuando llega entonces el huracán María se va a trabajar a la República Dominicana me pide que por favor ya el curso mío valiera mil pesos que se lo honre el mismo precio se lo honro logra meterse al curso brother y en 45 días se había hecho yo no sé cuántos cientos de miles ese muchacho yo lo he conocido ese muchacho salió de aquí y ese muchacho ha impactado generaciones sí pero la noticia a la prensa no le interesa cubrir eso esto es esta esta es la foto porque ahorita puse el estoy siendo un mamabicho posteándolo uno y otra vez tío pero esto era como que cabrón este tipo tú sabías quién era él no yo no sabía quién era él cómo hiciste todo este dinero fuiste la figura yes oye pero by the way lo que dijo la señora de que esto le va a traer más negocio a quién a nosotros ajá bueno ver la gente pasada yo sé yo sé que está cabrón y lo que pasaste estuvo cabrón pero yo me enteré de Crisagrón gracias a eso ajá no 100% o sea bueno empezaste en verdad pasaron un montón de cosas brother porque mira yo estuve para empezar yo estuve al día siguiente cuando yo pues me levanto tranquilo brother llegaban paquillo parece un swat a mi casa bim bum ba un cojón de gente todos los vecinos mirando tenemos que entrar a tu casa que papelón entonces yo llamo a la abogada me dice no los dejes pasar pónmelo en el teléfono ustedes tienen una orden de embargo no señora pues lárguense de la propiedad de mi cliente no entiendo cuál es el relajito que tienen con este muchacho trabajador que les trajo un cheque hace tres semanas y no lo quisieron aceptar porque querían hacer esta película consiganla Chris métete en tu casa enciérrate y no le hables a nadie tendrán que conseguir una orden para poder hacer lo que quieren hacer allí se quedaron par de horas horrible para ti horrible sabes que yo hice caballo por muchos meses yo hice lo que tuve que hacer ese día rebollo me dijo sal afuera y de buena fe déjalos pasar ¿qué? sin la orden déjalos pasar sin el embargo sí bueno eventualmente en las horas que pasaron en mi casa chequeando a ver si encontraban hierbas no sé qué querían buscar me chequearon todo este al final sí me entregaron unos papeles que tuve que firmar que sí era una orden de embargo se meten chequean todo todo absolutamente todo me dan los papeles y me preguntaron obviamente porque esto era algo que todo el mundo veía en las redes que dónde estaban mis carros yo pude haber negado mis carros no estaban en un lugar que iban a saber dónde estaban a menos cubrir un chota yo les dije dónde estaban y se los entregué no sé qué querían hacer con los carros están en tal lugar fueron y los buscaron y quisieron los pusieron allí eso es lo que querían hacer me acuerdo que cuando los estaban estacionando en Hacienda de casualidad una persona que me conoce estaba pasando por allí y me envió un video por Whatsapp esto no había salido en la prensa todavía los estaban estacionando y él me envió un video que yo tengo aquí me dice Chris ¿por qué tus carros están aquí? y yo dije ¿qué es? pusieron mis dos carros en la estatua de Hacienda pero qué yo no sabía que iba a escalar esto ¿sabe qué fue lo peor gente? que esa tarde me llamó mi papá yo he escuchado a mi papá y me dijo que lo habían diagnosticado con cáncer un par de horas más tarde me frisaron los fondos en un abril y cerrarle oh papi yo tengo una operación que vende 600, 700 mil pesos al mes que tiene gastos contratos una nómina de 19 empleados con adiós más que todo mi papá mi papá su plan médico que lo pago yo ¿sabe? los gastos que ahora van a surgir y él me dice Chris estaba llorando me decía ¿qué va a pasar con tus hermanas y si a ti te meten preso? y yo no estoy me dieron cinco años all at once papi yo estuve un rato encerrado en el segundo piso mis empleados estaban en mi casa ese día y yo regresé otra vez y les dije pasó esto el último cheque lo tiene el procesador de nómina lo tiene ya en sus manos y les va a llegar no lo juzgo si tienen que buscar empleo salir cuidar lo que tienen que cuidar yo ¿sabes? tienen valgao en el contexto completo de la palabra los que se quieran quedar pueden quedarse los que no no los juzgo tienen que cuidar a sus familias den por ahí so ahí empieza otra parte de la historia que es ¿por qué razón yo estuve embargado tanto tiempo? ¿por qué razón el mismo acuerdo que teníamos hecho desde julio lo firmamos en febrero? ¿sabes? ¿y por qué razón hubo la necesidad de de explotar mi imagen tanto y tanto ¿sabes? al punto de dejé a mis clientes sin soporte de la noche tú en todo momento estuviste dispuesto a cortar un cheque es que el cheque está cortado desde antes tú siempre estuviste como que cabrón yo puedo cumplir tomar cheque y ellos no querían el cheque el cheque se le entregó a Rebollo en sus manos y Rebollo se encargó de llamar para pagar todas estas cosas todas estas cosas estaban incluso hasta escritas chente ¿sabes? todo yo honestamente pensaba que las cosas iban a acabar en agosto pero era como que no no podemos de arriba no lo aprobaron no no podemos de arriba no hay contestación era como que bueno no sé qué decirte hasta qué punto puedo llegar pero era 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 agonizante brother no tener plata para comer chente yo tuve que bregar con con cash y con cripto porque que iba a ser caballo ¿sabes? así es el sistema papi they shut down tus cuentas papi cualquiera puede se mete en tu cuenta y no importa lo que tú tengas ¿y en qué momento? ellos enviaron tantas notificaciones chente que a mí me empezaron a cerrar todas mis cuentas uno a uno yo estoy baniano de Paypal yo estoy baniano de First Bank yo estoy baniano de Banco Popular yo estoy baniano de Chase ¿cómo se supone que yo creo que pero tú estás bien ahora mismo sí yo estoy bien ahora mismo pero pero en un momento en que tú estás produciendo chente y te cortan un sistema es como ir a 300 millas por hora y chocar en un canto concreto tú no puedes parar una operación grande de la noche a la mañana lo puedes hacer si eres hacienda pero hay consecuencias hay consecuencias y no son fáciles por eso yo digo todo problema de un negocio es problema de liquidez este casi el negocio necesita liquidez tú necesitas liquidez para para todo tú necesitas yo invertía yo tenía un budget de 120 mil dólares mensuales en marketing ¿sabes? para poder generar el ingreso que generábamos por eso es que mis empleados un empleado mío se ganaba 20 mil pesos al mes mis empleados tenían un buen empleo tenían una un buen plan médico que es cierto que al final se jodió la operación pero tuvieron hay gente que tuvo buenos tres años hay gente que se hizo más de un millón de dólares trabajando en mi empresa actualmente ¿en qué qué está pasando? yo sé tengo entendido que está parece ser que estás de vuelta a a ganancias eh buenas ¿o no? sí es que no no esto es lo que da la impresión acá que tu negocio está de vuelta sí sí que sigue corriendo seguimos corriendo ¿cuándo se volvió a restablecer? en... se volvió a restablecer cuando saqué esos videos mano ok porque aunque yo tengo aunque yo fui a Hacienda y firmé en el mes de febrero yo no yo no estaba resuelto en mi asunto con los fiscales so esa parte tardó y se vino a me subieron las multas de la cantidad original que era bla 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 me dicen tienes que pagar antes de las 3 de la tarde todos los sistemas de Puerto Rico están jodidos me acuerdo que llegué con el cheque a las 5 de la tarde a las 3 estaba corriendo o sea como un loco buscando unos sellos unas mierdas el sello que ellos me dicen que es cuando voy y lo compro y regreso este no es el sello es con otro código ok que bueno saber que eso pasa en todos los niveles y y salí corriendo van a cerrar la puerta pero nosotros te entramos por atrás corriendo ya tú sabes porque si no tenía que cumplir un día de cárcel por cada 50 dólares que no pagara ese día a las 3 de la tarde eso fue lo que la jugada mira y eso que la gente la prensa dice de obras comunitarias y todo eso no está en mi o sea no sé de dónde se lo sacaron entonces después de eso eso fue hace un par de semanas ahí ahí pude salir otra vez ahora mismo yo no podía postear nada gente porque todo lo que yo posteaba era gasolina para que Hacienda hiciera una publicación ahora mismo si yo entro a chrisagron.com a jettrades.com jettrades.com qué es qué es lo que hay ahí hermano los cursos que han creado miles de historias de forex forex mindset y empresarismo tienes 7 días gratis te suscribe y digo o cancelas antes de los 7 días y allá adentro por 9.99 puedes adquirir en su mayoría las destrezas que yo adquirí si quieres llevarlo a otro nivel que es el curso que la mayoría de la gente me compra también lo puedes adquirir ahí por 6.000 dólares que es el precio que llevamos desde hace tiempo yo jettrades.com entiendo que la vuelta sabes si en efecto tú querías cortar ese cheque desde que flotó el peo yo creo que no quería estaba cortado sabes yo creo que eso es lo que estaba escribiendo todo el mundo porque no simplemente pague y ya de afuera porque no simplemente pague y ya daba la impresión que tú no querías pagar pero tú sí querías tú ya habías hecho el cheque hay evidencia de que ese cheque estaba como que tú no tienes manera de decir mira cabrones miren el cabrón puto cheque bueno si hay evidencia ellos primero que ellos saben para empezar porque el mensaje les llegó no lo aceptaron punto como te dije la respuesta fue que ya hay un programa hay que seguirlo y evidentemente se mostró ese día porque tú no preparas el espectáculo de prensa de un día para otro chente ya estaba pensado y entonces la otra evidencia pues mi teléfono con la fecha yo les tiro una foto porque yo me quería acordar de ese día entiende como que todos mis momentos malos yo tengo una foto de ese momento las batidas T-Mobile el Navy el viaje de Julian y el mal rato los celulares la producción lo de las lo de las los covers o no no es los covers la brebotella wow la sortija esto es un capítulo más ¿verdad? quiero que es el capítulo más fucking memorable de todos te deseamos mucho éxito espero que vuelvas a este podcast cabrón tu historia está de película ¿cuánto tiempo llevamos Carlito? ¿cuánto tiempo o cuánto tiempo dos horas cabrón el podcast de la vida vámonos para el carajo Chris Agron señores y señores sigan a Chris Agron anteriormente From Broke to Private Jets yo creo que es más memorable Chris Agron ahora mismo sigan a Chris Agron eh está bienvenido a venir para acá la semana que viene si quieres tu historia está cabrona te felicito levantarse sacudirte las rodillas me imagino que fue de todas las levantar y sacudirte las rodillas esta es la más difícil definitivamente este vamos para encima ahí lo tiene señores y señores Chris Agron que es la más difícil que es una Trumpa la meta no no lo tiene que es la más difícil parabar que es la última que es la última nos